Hola, bienvenidos nuevamente al programa Tiempo Técnico. Mi nombre es Alejandro Marín, soy entrenador de la preselección infantil femenina, asistente técnico de la selección sub-18 y la selección de mayores. Hoy día queríamos contarles un poco, en conjunto con el profesor Felipe Jan Cáspero y el kinesiólogo Fernando Huerta, cómo estamos trabajando en tiempos de cuarentena. Así que los dejo cordialmente invitados a ver esta cápsula número 5. Hola, soy Felipe Jan Cáspero, preparador físico y miembro del cuerpo técnico de la selección femenina de voleón. Dentro de la pauta física, usamos ejercicios de core, los cuales buscan activar el sistema de estabilización lumbopélvico con el fin de prevenir futuras lesiones y generar una base física estable. Usamos ejercicios de fuerza para prevenir desadaptaciones por la inactividad y mejorar la técnica para trabajo futuro. Además, agregamos ejercicios de coordinación general y específica para mejorar patrones motores y los movimientos específicos del voleón. Vamos a compartir en esta cápsula algunos trabajos técnicos de tres técnicas de base importantes para nosotros y que además se pueden entrenar en casa. Los invito a ver el video. Este entrenamiento, como vemos en los videos, con trabajo de piso para el desarrollo del rol, que son de las cosas que hacemos permanentemente en los entrenamientos cuando estamos en el SEO, ¿verdad? Luego pasamos con control de pelota. Esto combinado con algunas ejercitaciones para el desarrollo de habilidades motoras. Luego marcamos un punto de referencia en la pared. En este caso, hacemos un cuadrito o una cruz, donde las chicas tienen como punto de referencia dónde enviar el balón y dónde tienen que apuntar con los hombros para darle la dirección a la pelota. Otro tipo de entrenamiento también son los trabajos coordinativos con transferencia. Estos ejercicios nos permiten mejorar los desplazamientos en el fundamento de la recepción y la defensa. También agregamos trabajos proprioceptivos con transferencia que nos ayudan a tener una mejor conciencia corporal, tanto de carga de peso como el posicionamiento articular. Más la transferencia que nos va a ayudar a pasar de esa posición consciente a una acción de juego dada. Y todos estos trabajos los podemos hacer en casa con cojines que todos tenemos y son muy buenos luego para el desarrollo de la jugadora, teniendo en cuenta que es una categoría que va desde los 12 a los 14 años. Técnicas del golpe de abajo o técnicas del golpe de antebrazo. Comenzamos con trabajos específicos unipodales que nos sirven mucho para favorecer el balance y desarrollo de fuerza en isometría de forma conjunta. Para tener en cuenta, es importante hacer hincapié en premisas técnicas como la orientación de los planos, la orientación de los hombros, empujar con las piernas, hacer una buena tomada de manos para ofrecer el mejor plano, ya que la plataforma es determinante en el momento de decidir dónde enviar el balón. Y tratar de lograr una buena cantidad de repeticiones con éxito o repeticiones de calidad. Golpe de arriba, golpe de dedos. Bueno, estos trabajos son importantes en cuanto al volumen que les damos, en la cantidad de golpes que hacen permanentemente, que son alrededor de 300, 400 golpes. Que eso al final nos garantiza una cantidad de repeticiones de calidad. Hemos ido encontrando este método de enseñanza virtual, por decirlo así, a través de algunas plataformas que nos permitan estar visualizando día a día el trabajo que hacen nuestras deportistas. Desarrollo de la técnica de ataque. Como podemos ver en los videos, la técnica de ataque, o la enseñanza de la técnica de ataque, la dividimos en dos partes, carrera de ataque y brazo de ataque. En esta segunda, hacemos mucho hincapié en tres fases fundamentales, que es el arco y flecha, cuerpo a la pelota y rosca, que tiene que ver con la manualidad. Y tratamos de generar una huella motora en base a muchas repeticiones. Hola, soy Fernando Huerta, kinesiólogo y miembro del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Volleyball Femenino. Mi rol como kinesiólogo en la selección es el de prevenir y tratar las principales lesiones asociadas al volleyball, tanto en la selección adulta como en la preselección. Es en esta última categoría en donde también he tenido que monitorizar y controlar los gestos técnicos asociados al volley, así como también la pauta de ejercicio de la preparación física, en conjunto con el preparador físico Felipe Giancácero. Es en este contexto en donde un rango articular óptimo, dado por una buena flexibilidad, nos ayudarán a mejorar la performance deportiva de nuestras jugadoras, tanto en el entrenamiento como en la competencia. A lo largo de este video también podrán apreciar, junto con los ejercicios de balance, distintos ejercicios de la pauta de flexibilidad, con la finalidad de lograr los objetivos anteriormente descritos. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta cápsula número 5 del programa Tiempo Técnico de la Federación de Volleyball de Chile. Espero les sirva lo que hoy día mostramos junto a parte del staff técnico de las selecciones femeninas de voleibol de Chile. Y la verdad que es un método que encontramos y que fuimos desarrollando como método de enseñanza a través de plataformas virtuales que hoy nos han permitido estar más cerca de los deportistas y trabajando día a día en base a lo que hoy día mostramos en este video. Así que un abrazo, agradecer a la Federación por la invitación y por tener la posibilidad de mostrar lo que hoy estamos haciendo con todas las dificultades que significa poder trabajar de forma normal en las categorías de base de selección nacional. Un abrazo, cuídense, no salgan, tratemos de salir pronto de esto porque creo que ya tenemos que volver a las canchas pronto a seguir trabajando, a seguir jugando y viendo volei que es lo que más nos gusta. Así que saludos, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!